Tuve un día muy jodido. Oh yeah? Is that why you drank like 5 gallons worth of who knows what? El quecho verga de Fitz tenía razón. Voy a morir solo, verdad? Solo un arrugado, marchito, desecho. Vas a estar ahí, Luli. Beware. I'll be there, dad. Now go the fuck to sleep. Okay? Mierda! Si que necesitaba vomitar!